La Secretaria de Educación de Montería, Lina Cordero, se puso al frente del plantón Querrelín San Padre, directivos y estudiantes del colegio de la vereda Aguas Negra, reclamando reubicación de la institución afectada por la operación del aeropuerto Los Garzones que tiene de vecino en el norte de la ciudad. Sin embargo, la funcionaria no llegó con soluciones inmediatas y de fondo a un problema que data de 2015 y que en el actual gobierno desde el año 2020 les vienen anunciando la compra del predio de dos hectáreas para reubicar el establecimiento y de esa manera cumplir con una orden judicial. La Secretaria quiso reunirse primero con las directivas y padres de familia, pero la comunidad educativa pidió que saliera del salón en el que se encontraba. Lina Cordero reemplazó a Óscar González que en 2020 y 2021 le prometió a la comunidad que en nombre del alcalde Carlos Ordóz Goitia se iba a comprar un lote que ya habían visitado y para la fecha costaba 1.800 millones de pesos, pero aún sigue sin ser adquirido. Se espera pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación.